Estamos en Colombia después de un viaje de más de 10 horas y hemos llegado a un sitio que se llama Bahía Solano. Vamos a empezar a pescar tanto a popping como a jigging y para pescar las profundidades de estas aguas Me he traído el nuevo modelo de Hawk Special One, que es una caña de speed jigging de una longitud de 5,3 pies para jigs de alrededor de 300 gramos y es de P5, así que vamos a ver qué tal se comporta por aquí. He podido pelear con algún pez realmente, realmente grande y para ser una caña P5 se ha portado realmente bien. Gracias.